La Fiesta No hay tiempo para mentiras Cuando está en juego el cariño Y la verdad alma mía Para seguir mi camino Para seguir mi camino ¿Por qué te notas conmigo? ¿Será que ya no me quieres? ¿Es el orgullo el motivo? Por el que voy a perderte Por el que voy a perderte Si es el final Debes saber Que yo he perdido más de una vez Que no podrás Verme caer Aunque tropiece con tu dese Que no hay amor sin padecer Que no hay querer Sin condición Que ya te vas Pero al devolver Tiene otra pena Mi corazón Que no hay amor sin padecer Que no hay querer Sin condición Que ya te vas Pero al devolver Tiene otra pena Mi corazón Mi corazón Que ya te vas Que ya te vas Que no hay amor sin padecer Con el viento Con el viento De un mago allá No te vayas carnaval Quédate otro día No te apures por sacar En mi corazón La felicidad No te vas a abandonar En mi cara por bailar Que una flor en Maimara Me dará su amor Solo en carnavales Carnaval, yo sé bien que volverás Más quisiera despertar Que encontrarte aquí Por un día más Te darás De una marca De soledad Y en el cerro Si te vas Faltará un color Se despindará Bajando voy por la terra En alivado y con albaca Cantando con el viento De un mago allá No te vayas carnaval Quédate otro día No te apures por sacar De mi corazón La felicidad No te vas a abandonar En mi cara por bailar Que una flor en Maimara Que una flor en Maimara Me dará su amor Solo en carnavales No te vayas carnaval No te vayas carnaval Quédate otro día más No te apures por sacar No te apures por sacar De mi corazón La felicidad No te vas a abandonar En mi cara por bailar Que una flor en Maimara Y me dará su amor Y me dará su amor Solo en carnaval Eso es No te vayas carnaval Quédate otro día más No te vayas carnaval 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 ¡Gracias!